Música 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 ...que la publiquen aquí, simbólicamente, en este cubo de piedra... ...que hemos preparado para la... ...porque tengo pretensión de... ...y tengo ilusión de ser la alcaldesa de esta ciudad... ...que necesita un nuevo aire... ¿Ya tenemos una vida? ¿Sí? ...un poco... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Que este es el gobierno del Ayuntamiento de Ciudad Real después del 24 de mayo? ¡No, no, no! ¡Nadie se escucha! Son muy malos, son muy incapaces, son muy sacuceros y son muy malos. ¿Qué es el gobierno del Ayuntamiento de Ciudad Real? Ganemos, que nos empodemos, que son Izquierda Unida, pero que cambian el nombre, que les dan cuenta y saben que si son Izquierda Unida no lo van a matar. Sí, se tiene que cumplir la máxima de que quien hace trampas, cae en la trampa. El Ayuntamiento de Ciudad Real, que estamos en unas elecciones municipales, que debe votarse en clave municipal, que se debe tener en cuenta quienes somos los que nos presentamos a las alcaldías y quienes somos quienes nos presentamos. Sacar un buen resultado el 24 de mayo, que es lo más importante, el día de las elecciones y creemos... Ganar para las manos, los ojos y la voz de la ciudadanía en las instituciones. Estaremos aquí hasta que seamos necesarios. Y hoy, queridos amigos, son más interesantes. Hemos entendido que estamos en un momento de emergencia social, que el sistema está totalmente corrupto, engangrenado. Nosotros somos como el Coyote. Yo pido el voto al Partido Popular, a todos los vecinos del Correón y a toda la ciudad. Si gobierna Pilar Tamora es porque ganemos le va a dar su apoyo. Creo que no será difícil llegar al acuerdo del principio de la investidura. ¡Viva la virgulita de los votos! Por tanto, no tiene ninguna legitimidad democrática para gobernar quien tiene menos votos. ¡Mari! ¡Laura Virgilito! ¡Laura Virgilito! ¡114! 114 votos a favor de investidura. Y 34 a favor de gobierno. Muchísimas gracias. ¡Libertad! 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 Y dar detalles de la organización de los comedores de verano para niños y niñas en situación de dificultad. Una pasarela, tanto para bicis, como para patines, como para peatones. Las que estáis y las que no estáis, y tú y las demás, que pueden ser el estado de existir, pero no ahora, ¿eh? ¡Aplausos! 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 Una representante de esta fiesta. ¡Aplausos! 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 ¡Suerte! ¡Bueno, no te metas tanto! En profundidad, el plan de empleo, y aunque ahora la se acerque. Bueno, ya vamos a refugiar el ciudad real. Se nos pare la subasta. Solucionar un problema que se nos ha venido encima a los empresarios que estamos aquí instalados. El acuerdo que hemos adoptado es dejar sin efecto el acuerdo de la clausura que se tomó. ¿Animal? Sí. ¿En la casa de vos? Es el docente de Cervantes y algo de Quijote de Bauter, sobre todo en la cabeza. Seleccionarme como gerente del INPEFE. A mi intención, nos hemos encontrado, uno más, en la Junta General de la Empresa Municipal de Banismo, Suelo y Vivienda, de una empresa que quieren revivir por el procedimiento exprés. En torno a las 25.000 o 30.000 personas han perdido absolutamente todo. ...de la posibilidad de subrogación de los trabajadores y las trabajadoras que hasta ahora han prestado el servicio. ...y siempre con la empresa que tenéis pasaréis con vuestras mismas condiciones subrogadas a la empresa pública. Si no ha habido ningún problema concreto que me haya hecho pedirla presentar la dimisión o marcharme desde el concejal... ...esta idea de la Real Imaginaria surge por esa sensación que existe en nuestra ciudad de expolio continuado. ...nuestra nueva sede, una sede que la verdad es que la hemos... ...no hay un partido más anti-municipalista que el Partido Popular. ...alcalme Gallego, que es la alcaldesa pedánea de las Casas, Miguel Anza Sevillano, alcalde pedáneo de La Pobla Chuela... ...y José Juan, que no me equivoque, que es el alcalde pedáneo de Valverde. ...a la misma empresa es CGT, pero... ...a la misma empresa es mucho que��. ...ya un partido más anti-munisolación con juventud... ...quedando fuera del patrón legal de violencia de género... ...y queremos que la política española recupere la dignidad de la fait Qeq La indecencia nos hace a todos. Justo hace tres años, bueno en diciembre de hace tres años empezábamos con un río también. Pero lo bueno es que los taurinos y cazadores cada vez son más viejos y menos. Amuma con el mercadillo tradicional de Navidad de Amuma. Vais a votar porque vosotros también pensáis que es imposible solo una opinión. El maltrato animal y creemos que las corridas de toros suponen, suponen y además cada vez... Esto no es la crisis, esto es consecuencia de la política de Rajoy. Bueno, pues ya vamos a ganar las elecciones, ¿eh? Bueno, pues ya vamos a ganar las elecciones, ¿eh? ...hemos obtenido tres diputados por la provincia de Ciudad Real, y por tanto... Estamos moderadamente satisfechos con el resultado obtenido por el Partido Socialista en la provincia de Ciudad Real. Un poquito más de apoyo por parte del Partido Centrano que hubiesen venido aquí apoyándonos.